¿Qué te pasa? ¿Es por Felicity? Contame, dale. Quizás te puedo dar un punto de vista femenino. Sí, me iba a juntar con Felicity, pero no fue a la cita. ¿Qué te dije? Tío, eh, perdón. Pobre. Estabas muy ilusionado, ¿no? Bueno, pero es lo lógico, Gastón. Esa chica nunca va a salir de atrás de su computadora. Lo importante, ¿sabes qué es? Que no te dejes manipular. Que no dejes que juegue con tus sentimientos. Es que no sé si está jugando. Obvio que está jugando. Si no, ¿cómo se explica lo que hizo? Te dejó plantado. Y encima la estás justificando. Me parece que no se lo merece. Pero no estés mal, ¿sí? No dejes que te afecte. Es Felicity. Esa chica es una estafa. Ah, acá estás. ¿Viste qué te dije? ¿Iba a estar dónde este Gastón? ¿Qué pasa? Nunca les voy a perdonar lo que me hicieron. Me dejaron sola y mi madrina casi me descubre. No, yo le dije a Delfi que no era buena idea buscar a Felicity. ¿Averiguaron algo? O sea que me fallaron y encima no sirvió de nada. Si quieren que las perdonen, vayan pensando cómo van a ser para convencer a Tamara. Y cuando la convenzan, busquen un buen integrante para nuestro equipo. ¿Algo más? ¿Ustedes quieren seguir siendo mis amigas o no? ¿Quieren seguir formando parte de las chicas más populares de Lulek? Sí, Amar, yo sería cualquier cosa, pero jamás podría abandonar el podio de la popularidad. Entonces les conviene que no me enoje con ustedes y hagan lo que les digo. Que sea la última vez que me dejan sola, ¿estamos? Sí, súper estamos. Yo quería ayudarte, pero vos no me dejabas. Es que, Jasmín, haces todo tan mal. Súper perdón. ¿Vos no vas a decir nada? Perdón, Amar, por no haber estado cuando me necesitabas. Muy bien, eso es lo que quería escuchar. Ahora tenemos que diseñar un plan para hundir a Lunita. Justo el plan que buscábamos. ¿Qué se te ocurrió? Daniela, mirá lo que me puso. Hola, Amar, soy Daniela, la novia de Simón. Cuando venís al roller tenemos muchas cosas de qué hablar. Te espero. O sea que el plan es ir al roller a hablar con Daniela. No, el plan es aprovechar que Daniela también odia a Luna. ¿Y vas a confiar en una chica que ni siquiera conoces? Se hace todo lo que le digo sin quejarse, ¿sí? Además, chicas, ella tiene un motivo más que importante para odiar a Luna. ¿Estás saliendo con Simón? Pobre Lunita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!